Música Mi nombre es Elvia Bisbikus, soy del resguardo de Gran Sábalo, estoy estudiando actualmente en este colegio, Yetava, en grado décimo. Mi nombre es Omar Fasalos San Arias, vengo de resguardo aquí en Juan V. Feliciana y estoy estudiando aquí en el colegio Yetava. Mi nombre es Esteban Mejía Revelo, Esteban Emilio Mejía Revelo, pues esta es la institución de Ciudad de la Educativa de Pasto, yo soy estudiante de los grados 11 y hago parte del consejo estudiantil. Mi nombre es Natali Gómez, estudio en la institución educativa municipal en Encano, soy parte del comité técnico del proyecto y estoy en el consejo directivo. Mi nombre es Carlos Ovidio Muyo Potosí, soy representante estudiantil del grado décimo. Mi nombre es Jenny Elizabeth Pastires Ibarra. Mi nombre es Natalia Fernanda González López. Muy buenos días, mi nombre es Luis Enrique Rodríguez y yo soy de la institución Ciudad de la Mixta Colombia. Mi nombre es Angie Paola Mosquera Mayrongo, estudio en la institución educativa Ciudad de la Mixta Colombia. Colombia es mi país, Colombia es mi canción, es mi aire, mi cielo, mi propio mar, amarillo, azul y rojo, son los colores de mi corazón, son colores que llenan de vida. Estudiar es importante porque el estudio es lo que nos forma. Es importante estudiar porque así podemos ser alguien en la vida. La primera dificultad fue la lejanía, porque es muy lejos y el transporte, no teníamos transporte. Gracias al proyecto hemos sido beneficiados con el transporte, ellos nos ayudan. Igualmente en el restaurante escolar los niños que vienen de lejos no pagan, no pagan ni transporte ni alimentación del restaurante. En mi institución estamos campesinos, estamos indígenas, estamos desplazados, bueno hay diferentes cosas, ¿no? Entonces el cambio que se ha sentido es mucho porque los profesores, lo que le había comentado sobre el diplomado, lo que ellos aprendieron nos lo están dando, nos lo están aplicando a nosotros, ¿sí? A sector indígena y a sector campesino. Antes del proyecto en la institución, en el centro educativo solo existía un solo docente para todas las áreas y para todos los cursos. Ahora pues gracias al proyecto tenemos varios profesores y tenemos todas las áreas. El colectivo de comunicaciones nos ayuda a crear un proyecto de vida. Pues yo aprendí que tanto mujeres como hombres podemos llevarnos bien, no hay que menospreciar a las mujeres. Aprendí que mediante la música uno puede transmitir cualquier mensaje que uno quiera dar. La participación es poder opinar, la participación es poder empezar, todo lo que uno hace y que hace a lo que más, ¡eh! 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 Un lugar que llevaré por siempre en mi corazón, un lugar que en mi alma siempre está. Colombia es mi país, Colombia es mi país, Colombia es mi país. Y en la Ciudadela, se respetan mis derechos y lo demuestran con palabras, con el corazón en el pecho Tengo derecho a un nombre y a una nacionalidad a recibir muy buen trato y educación de calidad Yo tengo derecho a la profesión Yo tengo derecho a la universidad Yo tengo derecho a la vida Que yo siempre cuidaré Y que en mis sueños le daré Cuando yo sea grande voy a estudiar medicina Yo quiero ser cuando sea grande arquitecto Quiero ser artista Mi sueño es que a través de la educación Cambie la cara de nuestro país Mi sueño es ser profesora Mi sueño es ser arquitecta Es poder ayudar a mi familia Cuando sea grande quiero ser arquitecto Mi nombre es Cristian Fernando Sueño con ser padre Nuestros corazones pronto llegarán ¡Aprende lo que queremos! Colombia Este es mi país Mi razón para cantar Mi razón para vivir Y ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!